Novena de Navidad Sexto día La fiesta de bodas José y María se casan Nuestra sexta historia comienza en Belén Un niño nos ha nacido Pero antes de que naciera hubo una boda en Nazaret Sí, fue la boda más bonita del mundo Los mejores novios dejaron de ser novios Ahora serían esposos No se lo tomaron con prisa Ni se dejaron llevar solo por las emociones y los sentimientos José le dijo varias veces a María Seré tu esposo hasta la muerte Y María sabía que le decía la verdad Sabían que no los unía solo su amor Sino que Dios era el que los unía Muchas veces uno y otro le dirían a su hijo Ese que nació en Belén Lo que Dios ha unido No lo debe separar el hombre Todo estaba listo y preparado María siempre recordaría este día con mucho cariño De hecho, toda boda a la que asistió como invitada después Le recordaba ese día Por eso siempre se preocupó de que todo saliera bien Especialmente en una boda Que se celebró en Caná unos años después José estaba guapísimo Se había recortado la barba Y se había puesto un traje verde oliva con un manto café Que lo hacía ver como un príncipe María iba de azul Con un manto rojo sangre Que hacía que sus ojos se vieran más hermosos que nunca José caminó desde su casa Acompañado de sus padres y hermanos Por el camino Recordó a ese primer hombre y a esa primera mujer Recordó el grito de emoción de Adán Y después recordó el entrometido que rompió la armonía del Edén Así que le pidió al Señor con mucha humildad Libra mi matrimonio de todo entrometido que quiera destruirlo María caminó desde su casa de la mano de su papá Joaquín ¿Estás segura, hija mía? Le preguntó él Papá, tú conoces quién es José ¿Qué crees? ¿Estoy segura o no? Le respondió ella Es verdad, hija mía Le dijo su papá Te entregaré a las mejores manos que hay Y se abrazaron muy fuerte con una sonrisa de encanto Que no soporta imitación José estaba esperando junto al sacerdote María se acercó con su padre Estás bellísima Le dijo José Tú pareces un príncipe Verdadero hijo de David Le respondió ella Unieron sus manos Hicieron sus votos Y pusieron a Dios como testigo Gloria al Creador Al único Dios verdadero Que quiso compartir con los hombres El amor que Él ha tenido desde la eternidad por su Hijo José y María pronto podrían experimentar ese amor Como ningún otro matrimonio lo ha hecho jamás Porque serían los primeros en ver los ojos del Hijo hecho hombre Y lo reconocerían como fruto de su amor de esposos Que emoción Vamos a conversar con los abuelitos de Jesús Joaquín y Ana Joaquín y Ana Ustedes son los papás de María Los abuelos de Jesús Los suegros de José Quiero preguntarles ¿Cómo fue el día de la boda de José y María? Lo más importante de ese día Es que fue muy bien preparado Uff, ya me imagino Todos los preparativos de la fiesta La música, los adornos, la comida, los vestidos No, 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 a lo que se refiere mi esposo Es a los preparativos importantes Preparar el corazón y el espíritu Así es Lo primero, cuando ya se fijó el día de la boda Fue hacer un plan de oración No podíamos rezar lo mismo Tenían que ser meses de oración más intensa Incluso nos fuimos de peregrinación a Jerusalén Para pedirle al Señor por el futuro matrimonio de nuestra hija Y todos los días, varias veces al día Nos juntábamos para pedir que su matrimonio fuera santo Ya queríamos mucho a José Ya sabíamos lo valioso que era Pero también aprovechamos el tiempo para conocerlo más Para conocer a su familia Para formar una relación sólida entre nosotros José ahora sería una sola carne con nuestra hija Todo el amor que teníamos por ella Ahora teníamos que tenerlo por él también Así es El esposo de mi hija tenía que ser querido Con el mismo amor que tenemos por ella No puede ser de otro modo ¿Y el día de la boda? ¿Todo fue bien? Mi hija siempre se ha hecho querer por todos Así que nadie en Nazaret quiso perderse la boda Y todos ofrecieron ayuda para hacer una linda fiesta Fue un día de alegría para todos Alegría verdadera y sincera Nos alegramos muchísimo por los nuevos esposos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!